Buenas tardes, hoy venimos a explicarle cómo se multiplican las expresiones algebraicas empezando por tres procesos. El primero sería monomio por monomio. Acá nuestro primer ejemplo sería 5x a la 4y a la 7 por 4x a la 2y Aquí, primero multiplicamos los coeficientes que esto nos da 20 y luego miramos la parte de las variables Aquí, si en ambos lados está repetida la misma letra se ponen, aquí en este caso está repetida x y se suman los exponentes sería 6 Igual que con la y sea la y se mira si en ambos lados está el mismo exponente Entonces sería 8 Nuestro siguiente caso sería Nuestro siguiente paso sería monomio por polinomio Nuestro ejemplo sería 2x a la 4 por 6x a la 3y a la 3 menos 2xy menos 3x a la 5y a la 4 Aquí sería lo mismo Solo que acá la diferencia es que el primer coeficiente se multiplica con el de la segunda expresión también con el de la tercera y ya dado el caso con la tercera o con la siguiente expresión que siga de la operación Entonces acá sería 2x6 12 Aquí pasa lo mismo que el monomio por el polinomio Se deja la expresión se deja la letra y se operan los exponentes Aquí como en este caso nuestra y y en este sí se pone la y con su exponente Ahora sigue 2x a la y por 2x a la 4 Acá lo diferente es que siempre cuando uno empieza a multiplicar monomio por polinomio o monomio por monomio uno multiplica los signos aplicando la ley de signos Entonces acá sería más por menos menos 2 por 2 4 x el leado a la 5 y se deja el y y más por menos menos 2 por 3 6 se deja el x el leado a la 9 sea y sola Ahora el siguiente escaso sería polinomio por polinomio Aquí ya es diferente x a la 4 y a la 2 más 5x a la 3 y a la 5 por x a la 7 más 2xy más 7 más 7 y a la 7 Aquí se hace lo mismo Se coloca el coeficiente el primer coeficiente se multiplica con el siguiente la expresión luego se coloca este mismo coeficiente y se multiplica con el segundo o ya dependiendo de la expresión acá acá después acá sería x elevado a la 11 y sea y sola Ahora sería más por más más 2 por 1 a 2 sería x elevado a la 5 y y elevado a la 3 más x a la 4 y elevado a la 9 Ahora acá en el siguiente caso se corre igual que en la primera expresión se multiplica el coeficiente con el primero el segundo con el segundo coeficiente y este con el tercer coeficiente Entonces acá este resultado acá cuando uno va a operar el siguiente monomio se se sigue el resultado como yo o sea no se pone abajo sino se sigue corriendo entonces sería más por más más sería 5 x a la 4 x perdón x a la 10 y y a la 5 siguiente sería más por más 10 x a la 4 y a la 5 a la 6 entonces acá sería más por más más y acá sería 5 y elevado perdón 5 x elevado a la 3 y elevado a la 12 y así es como superan los tres casos de expresiones algebraicas en polinomio por polinomio monomio por monomio y polinomio por monomio muchas gracias